Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos una vez más con este juego que está tan de moda, Among Us. Vamos a entrar en una partida en línea, una partida pública. En principio nos interesa este mapa, que es el que mejor conocemos de momento. Impostores 2, chat español. Vale, vamos a entrar en Manuelito. Vale, Manuelito está muy solito porque encima está en privado. ¿Qué haces en privato? ¡Privato, privato, privato! Ah, vale, vale, se está uniendo gente. Vale, ¿alguien más? Vale, 9. Walter. ¿Estamos jugando en privado? Recarga de asesino, un impostor. Un impostor en una partida de 10. Venga. Venga. Empieza ya, por favor. Vamos a comenzar, ¿o qué? Vamos a comenzar, ¿o qué, eh? Empieza o me voy. Vale, empezamos. Funcionó. Funcionó. A ver, vamos a ser tripulante. Me la vuelo. Vale, me manda a callar. Tripulante. Vale, nos quedamos quetecitos por aquí. A ver si cuela algo. Si descubro, descubro. A ver. Vale. Vale, ya nos encontramos un cuerpo. Perdón. 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 Vale, ya se acabó la partida La partida más precoz de la historia Venga, ¿qué haces, Host? Otra partida Otro que está en sala privada, de verdad ¿Qué pasa aquí? Tengo otra partida Esto no me está molando Ni un pelu, ven Juan Entramos en la partida de Juan 5 de 6, ya estamos Ni un solo impostor Juan Muertesan Mieduela Tripulando ¡Suscríbete! 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 Vamos a la sala de seguridad. Vamos a la sala de seguridad. Vamos a la sala de seguridad. Vamos a probar otra vez. 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 Vale, hasta luego Lucas, era un impostor, queda un impostor. Vale. Vale, vale, estamos dejando pasar a ceroides y eso no puede ser. No puede ser, no puede ser, vale, ya. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Vale. Vale, ya he acabado todas las misiones. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí lo dejamos.